Hoy compartidos en todo el país se disputaron los Juegos de Ida por las Fase 3 de la Copa Simón Bolívar. Este torneo que tendrá como premio para los dos finalistas jugar la próxima temporada en la División Profesional. Mi Libertad sorprendió a Torres Fuerte y lo derrotó en el Estadio de Real Santa Cruz por 3 goles a 1. Abrió la cuenta Ángel Cuellar, minuto 42 para poner el 1 a 0. Con esa diferencia se fueron al descanso, en el complemento el resto de los goles. Al minuto 56 Cuellar nuevamente decía presente para concretar el segundo gol en su cuenta personal y el segundo de Libertad. El descuento para el equipo dirigido por Claudio Chasior, Anderson Gonzaga al minuto 59. La revancha se jugará el día sábado en el Beni. El equipo cruceño está obligado a ganar durante los 90 minutos y luego los penales para avanzar directamente a la Fase 4 de la Copa Simón Bolívar. El último tanto de la tarde Alberto Pinto a los 78 decretaba el 3 a 1 final en este compromiso.